La niña ya me ha robado mi casa, el día domingo ha sido, el domingo a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde ha sido que ya ha llevado, entonces el chivolo aterrido, entonces el día, el día lunes, yo viví el domingo, la tarde me fui a Luchegua, trae calamina, dejé ir con mi esposa, mi niña ha ido a bañar con mi señora, ha ido a lavar su ropa, regresó, entonces a mi niñita lo dejé en mi casa, jugando, entonces a mi esposa me dejé ir cambiando su ropita, mi ingresa, lo tengo cambiando, yo me fui a Luchegua, resulta que cuando regreso Luchegua, llego a Cocos, mi esposa me llama, está Roberto me dice, este blanca flor arribado, no me dice, no traje, se ha perdido me dice, no sé, yo llego el día lunes, entonces, acá nadie, empecé a cortear, altavoz, incluso hay un policial de Chajo, a la entrada de Ayacucho, sabe, yo le he comunicado por teléfono, le llamé, sabes que ha sido mi niña, blanca flor, que ha sido robado, no sé la verdad, quién ha sido, no sé, no puede echar la culpa al hombre, entonces uno de esos, había un comando, que es autodefensa, había venido allá de Unión Mantaro para acá, resulta, a este niño, a este niño, le he encontrado ya, llamado a este Jatón Oigo, de Unión Mantaro, más o menos más acá, la base de C, una quebrada, más o menos de un kilómetro medio, así, de una quebrada, cerca, de Unión Mantaro, había llegado y de ahí la chiquita había escapado, los dos, con este pequeñito. Se le da a dar los primeros auxilios, porque la cabeza la tenía llena de medidas, entonces, ya con el médico le hemos hecho lo que hemos curado. Es un grave, mira, toda su cabeza hinchado, total también maltratado. ¿Y la circunstancia cómo la llevó a la niña? La tiró en un costal, de noche. ¿Y matas a mi coranque, Sergio? ¿Y matas a mi coranque, Sergio? ¿Mata a mi cuchara suena? ¿Ah? ¿Me escuchó el? ¿Ah, ma? No ha comido ese. No, 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 no. No, 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 no Para que trabaje, lo ha llevado. ¿De dónde? ¿De Vizcatán? De su pueblo. Él dice que estaba en Vizcatán. ¿Desde dónde recuerda él haber estado con Sergio? ¿Hace qué tiempo? Cuatro semanas. Y antes de eso, ¿con quién estaba? ¿Como? ¿Se que fue? Taba semana que se rengase. ¿Se que fue? Antista, ¿no se le pudo? ¿No se le pudo? ¿No se le pudo? ¿No se le pudo? No se le pudo. ¿No se les pudo? ¿No se le pudo? ¿Se le pudo? ¿Dónde? ¿Cuál es el pueblo? Vizcatán.